Sin duda ¡Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve FTE! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Si, 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 si. Wow! ¡Estamos hociando ese polvo, ese polvo, ese vuelvo FTE! Meñando la paila y si esta es la cocina, we wep otra vez! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo de polvo p'o' F.T. Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve F.T. Meñando la paela y si esta es la cocina, we wep otra vez. Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo de polvo p'o' F.T. Vamos a hacerlo así, yo me busco así, moviendo el parato en pila Mami me montó, what you wanna be? Yo le dije más drug dealer, Libra viene de Vancouver Con más clientes que los que se montan en Uber Subiendo los puntos, creo que más puntos que Kobe Mandando los top al Jacobi por el río nuevo que entra El coro de la última letra Tienen los camiones y los aviones usando la rutina vieja Griselda La pa' que en el sing, y ustedes en el ring Cogen pila el uchi, la pa' que es más larga que cuando se tiende a dar zinc Los kilos, los kilos que me trajo Lilo tuve que partilo Mételo en fundita pa' después en el bloque repartilo Los kilos, los kilos que me trajo Lilo tuve que partilo Mételo en fundita pa' después en el bloque repartilo Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve FT Meñando la paila y si este es la cocina we web otra vez Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo, de polvo PFT Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve FT Meñando la paila y si este es la cocina we web otra vez Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo, de polvo PFT Yo no ando cociendo el cuero, estoy atrás de uno entero No somos paqueteros, we move un puré que somos bandoleros Siempre tengo el chipero, los kilos son demo El banco nunca en cero, ya que empaca llegó la conemo Montamos una oficina, ahora sí que dinero Mira como nos movemos, controlamos el barrio con quien se apodemos Fumamos tantas aguas con los ojos rojos, ya casi ni vemos El chef de la cocina we web el dinero y yo no entendemos No lo merecemos, fly now y después volvemos Los kilos, los kilos que me trajo Lilo tuve que partilo Mételos en fundita pa' después en el bloque repartilo Nos estamos buscando la moña, ellos quieren vivir a mi culo Pero no pueden conseguirlo, ellos tienen todos que a mi estilo Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve FFT Meñando la paila y si esta es la cocina we web otra vez Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo, de polvo PFT Estamos hociando ese polvo, ese polvo se vuelve FFT Meñando la paila y si esta es la cocina we web otra vez Estamos sacando el puré, estamos sacando el puré Estamos hociando ese polvo, de polvo PFT Los kilos, los kilos que me trajo Lilo tuve que partilo Mételos en fundita pa' después en el bloque repartilo Los kilos, los kilos que me trajo Lilo tuve que partilo Mételo en fundita pa' después en el bloque repartilo Mételo en fundita pa' después en el bloque repartilo Mételo en fundita pa' después No creo que los kilos que me traje Mételo en fundita pa' después